1, 2, 3, 2 Muy benicia Te pusiste a decir, te pusiste a decir que yo no me quería Pero veo que no es así, pero veo que no es así, tú eres que yo la mía Deja cumplirte a contar, cumplirte a contar, que me estabas olvidando Pero veo que no es verdad, pero veo que no es verdad, que no es verdad, que me estás abandonando Dame un besito, cuidado, así como enamorado Dame un besito, cuidado, así como enamorado Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate ¡Oye, turning YouTube, pero que bonito, sí oye! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!